una cordobesa con su sombrero o algo parecido a ver, dice 26 de octubre en la casa de la juventud Pedro Cero, los que tienen huevos es que aquí le dedican a cualquier personaje eso es lo que hay, estupendo, estupendo pues nada, dice poco más de un mes para volver a retroparla bueno, la semana que viene y poder ver nuevos colegas en físico del mundillo, vale, bueno, estupendo pues estaremos atentos en la próxima Amstrad Eterno de Parla tendremos una fantástica ponencia de Dynamic con una gran cantidad de miembros de la prestigiosa compañía creada por los hermanos Ruiz, que estará dirigida por Tony Ramírez con el aniversario de Dynamic Software de 4 a 5 y media el 26 de octubre bueno, pues está ya tiempo ya podía verlo, vale y dice, se acaba de anunciar el primer lanzamiento público de Arcos Tracker 3 una versión recodificada por cien rediseñada de Arcos Tracker el popular software de composición musical para Amstrad CPC y más sistemas creados por Targan no te tienes que preocupar porque se garantiza la compatibilidad con versiones anteriores de ATE los reproductores no han cambiado salvo algunos errores aunque los usuarios de Aki deberían volver a codificar su archivo multiplataforma Windows, Mac, Linux y ahora también de código abierto la interfaz es fácil de usar y contiene reproductora eficiente y potente para CPU Z80, 68000 y 65 cerrados Tarantos, Final Hack versión bla 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 versión disc para los CPC o lo que más suena eso, no? será CPC normal era normal el 4000 eso sí que era normal, hombre insultando así que tener una versión oficial con un bonus cambiando la pantalla de carga original por el Mac de Batman Group en Spectrum que modestamente adapté para esta versión me pierde un poco el encanto del juego pero sí que teniendo celulares, aire y RCP está chulo, eh las personitas antes eran azules la gente era un poco más blanca, ¿no? ahora como se puede asesinar perdón se puede creo que la animación es más suave que ahora dar el GX 4000 no, pero me lo invento ahí están los bichos cuando aterriza se pega peo que hace referencia al futuro partido Vox que lo sepáis oye, y cuando se gira cuando el dragón se le repitido ese de los camiones de basura qué malo, hombre qué malo y aquí cuando aterriza no se pega peo, ¿no? a ver se pega algún peo el efecto tridimensional es buenísimo, eh a ver ¿dónde están las personas? ¿están las personas? ahí están son azules, ¿ves? yo me he acordado que eran azules creo que no le hace mucha falta a este juego tocarlo demasiado para un pobre en condiciones ay, ha rescatado a la princesa la lee la lee la lee la lee la lee pues tenés prosperidad y estaba muy bien y el juego captaba la esencia de la película tenía música tenía jugabilidad tenía esa parte de los sitios para imperar la ciudad de fantasma eso estaba muy chulo estaba muy bien original aquí te cuentan de que más o menos va al juego la historia de los cazafantasmas gestionando tanto el hecto el vehículo nuestros aparatos atrapar fantasma en profundidad te dan un dinero tener un capital tienes que manejarlo bien en los gastos tienes que seleccionar el vehículo inicial a ver cuánto te vas a gastar o sea esto es un juego para un chiquillo no era, eh más bien orientado para adolescentes y personas mayores hoy en día por ejemplo la saga cazafantasmas está orientada para niños un niño un poco rata pero niño chiquillo porque en vez cazafantasmas es insoportable los cazafantasmas de hoy en día es súper infantil pero fijaos tenemos la ciudad acudida a las llamadas pillando a los fantasmas pues ganamos dinero pero gastamos recursos y tenemos que ir cambiando porque cada vez somos poderosos los fantasmas te molaba mucho yo ponía esto la musiquita muy guay pero como era un chiquillo no de cierto pero que creo que con mucho había atrás en las cuatro situaciones se iban repitiendo hasta llegar digamos que una vez que limpias toda la zona pues llegaba a la parte final que era azul ¿eh? no se repite continuamente la cosa era la gestión nuestros elementos nuestro vehículo nuestra estación creo que también se podía mejorar estaba muy chulo era una idea muy original un juego espectacular pero es muy original y profundo en ese aspecto bueno aquí comparten un vídeo de los juegos de Océan Andrew Madden supongo yo que habréis visto lo de esto que hablas que fue una de esas películas que nadie esperaría que tuviese un videojuego cualquier clase de super éxito de Hollywood pues tenía que tener su campaña publicitaria no era un videojuego había juegos un poco raros ¿no? como Platón bélico pero es un dramón o esta película que también es un drama donde no sabes dónde poder hacer un juego con esto ¿no? pues sí tenía escenas estaba muy bien aquella época estaba bastante interesante porque lo que buscaban era simplemente representar escenas de la película que te recordasen a ella nos habla un poquito de la película ¿vale? aquí vemos esto parece la de Spectrum esto es Spectrum tú lo pintas que tenía todas las escenas de notable alto lo que ocurre que unos géneros están mejor representados que otros ese primero era la primera escena de la película aquella donde van a por Capone y resulta que cuando abren las cajas habían hecho una redada y cuando abren las cajas pensaban que iba a haber alcohol y lo que había era leche así que ya sabes lo de Capone la etiqueta de la fecha de cabo está muy bien gráficamente el juego mola mola esto podría haber sido el género del título podrían haberlo llamado los intocables y haber hecho pues FASA bien dice fíjate tú si se hubiesen planteado a la izquierda a la derecha podría no haber puesto defendiendo dos flancos esto sería súper guay mira está la vida para ver la vida tenía que recargar una flipada parece mentira pero esto es un triple A escena 4 a pantalla 4 juegazo este es un juegazo esta es la escena que atención que no está un poco original de la Cuerzao Puten que no película como estoy de la revolución comunista porque esa escena está copiada de esa película que es la escena donde va cayendo el carrito del bebé y a cámara lenta Kevin Conner va disparando los malvados gángster y va protegiendo al bebé muy chulo hay mucha tensión si no conoces la escena de la película original algo mola acá va el viaje que se marca el niño el viaje que se marca el niño chiquillo y la gente que muere a su alrededor la escena de Robocop nunca me llegué ahí pero que chulada pero hoy en día estas cosas no se entienden entonces estos juegos por seccioncita pues no hoy en día no tendrían sentido entonces sí porque ir a revivir la película en tu ordenador mola mucho fijaos que el género más recurrente es el de galería de tiro que es el que más le pegaba o sea un juego con sus niveles bien diseñados de galería de tiro hubiese pegado mucho incluso de recreativa seguramente lo intentaría esta está bien está chulo pero fijaros lo que os digo con Comodores Comodores muestra su debilidad de sus puntos flacos en algunos juegos sobre todo en los multiplataformas o los que eran juegos donde tú podías comparar uno, dos, tres, cuatro cinco enemigos con sus disparos sus movimientos y cada uno haciendo sus cosas uno estará fumando otro tomando su cervecita y tal y en espectro igual su memoria ¿vale? entonces todo lo que no fuera por ayuda de su hardware que está muy bien ¿no? por el tema de la música y el movimiento suave de su desplazamiento de pantalla y se nota ¿no? esa suavidad pero tiene un precio sino ya es su poca memoria yo no digo que no sean divertidos simplemente digo que bueno se quedan siempre por detrás de los de Amstrad y Spectrum al revés el burro por delante ¿no? es más sin probar el juego porque tampoco puedo hablar de la animación y nada de esto vean fijaros lo que os digo ¿no? aquí se limita uno o dos elementos en pantalla moviéndose ¿vale? el scroll es muy suave pero hay como una caseta ¿no? de acción en pantalla películas pero es que daba igual ahí tenemos un arcade parece una recreativa más que una videoventura y fijaos como mola y se suba las cajas con una mano ¿eh? qué maravilla el juego terminaito terminaito dadme vuestro vodka hijos de Putin muelte muelte a la borracha muelte muelte ahora es la tercera pantalla muchas veces lo que es el nivel técnico está superior es superior pero da la pinta ¿no? de que a lo mejor no es tan jugable como parece nos parece el gun smoke o el desesperado madre mía qué cara tiene chulo a ver este un poco copia ¿no? al bonus de Robocop con la musiquita esta de jugar poca ST te darás en cuenta una cosa al principio Atari ST tenía las versiones base y era muy buena lo que pasa es que pronto Amiga empezó a tener mucho más venta a nivel general porque Atari donde tuvo mucho éxito es en el tema musical pero lo que es en el mundo del videojuego bajaron mucho las ventas siempre era una segunda opción tú sacabas un juego con Amiga y de rebote pues lo sacabas Atari ST y no porque la máquina pues no fuese buena que a nivel se quedaba un poco corta respecto a algo como de una amiga pero es que las versiones que tenían siempre eran versiones basadas en una máquina que entre comillas iba un poco mejor ¿no? todos los juegos de aquella época y docean más no sé si compartían equipo bueno MS2 tiene a veces juegos sorprendentes está claro que este es un juego CGA y un VGA que por ejemplo ya me quedé flipado con la versión de Golden Axe que es mucho mejor que la de Amiga la de Atari ST y es que es muy cercana a la recreativa tenías que tener un PC de la NASA digo de la NASA es que te podías gastar perfectamente para jugar en eso unos 300.000 pesetas 2.500 euros más o menos no lloraba el medio millón pero unos 2.000 euros largos sí pero es muy jugable puede ser que sea incluso mejor que la de Atari ST que tiene mejores gráficos no que han metido galería de tiros desde el principio ah pues no que es exactamente el mismo diseño eh ha mandado en toda la boca matalo a todos chau musiquita jajaja pues tiene buena pinta eh juego rápido gráficamente está bastante bien cuídate es la sección de plataforma original han metido los mismos diseños de niveles está muy chulo creo que es suavecito oye y tendría mira que chula está muy chulo el juego eh basado en la película si no es revivir la película entonces lo que comento si te gustaba alguna sección y se acababa pues ahí se acaba ¿no? entonces es 93 bueno esto ya es un poco aprovechando ¿no? que tenemos el diseño de niveles pues lo adaptamos a tomar viento una máquina del 91 final del 91 cuando se vio a la venta creo yo que tuviese esto muchas pantas de super nintendo estaría bien para un juego medio hecho pero a lo mejor el diseño de niveles no convencería mucho a los jugadores de consola que le mola esto que todo el juego sea así tipo terminator como cover sus terminator con estas partes tan molonas un juego de este estilo hubiese tenido seguramente más éxito que a lo mejor el diseño de niveles original pero fijaos que se han enfocado se han concentrado en la galería de tiro posible es que le pegaba mucho pero se aleja ¿no? de la película que chulo ¿eh? como mola habré que probar algún día primer diario es que yo pienso que ya habíamos visto algo de este canal muy interesante en este vídeo que chulo ¿no? que super guay que chulo Gracias por ver el video.